www.achiras.net.es, el portal de Girón. Lo que pasa es que nos fuimos aquí con los compañeros y las compañeras, salimos en un día soleado para pasear así, distéramos un poquito. Y ya nos cogió la noche en lo que estábamos bajando una peña, entonces vimos que en un rincón, una puestita así, algo se movió. El compañero se ve y le coge, dice, es una llamada, dice. Nos encontramos más o menos a la altura de los tanques de agua potable, de aquí del cantón Girón, de la parte de arriba del Chorro. ¿Cómo estaba? Estaba atorado en las rejas de una puerta grande, que es de entrada a una casa del señor Bolivio Mendoza. Tuvimos que un poquito medio apretarle las costillitas para poder sacar, porque estaba bien, bien atorado, estaba en la parte de acá abajo de las caderas. Sí, para que hizo fuerza, así por eso, y empezó como a llorar, así unos sonidos, en lo que nosotros empezamos a jalarle así, porque estaba muy apretado. Unos cogían de las patas, entonces el compañero empezó a aplastarle las costillitas, porque estaba, no había dónde, cómo sacarle. Un poquito está lastimada de los dos lados, lo que las rejas le han estado lastimando, lo que le ha estado queriendo salirse. En la naricita me parece que tuvo una mordida de un perro, no sé, en la parte de acá de la naricita, también tiene una herida también en la parte de acá. Entonces, por eso queremos que vengan para verles si tiene alguna lesión más, o alguna cosa, para que ellos mismos ya, como saben, entiendan del tema, para que le curen y todo eso al animalito. Parece que es joven todavía el animalito, sí, los chiquitos cachitos, están pequeñitos todavía, aunque no se hacen muy grandes de ellos también, un poquito más, pero no, 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 no son muy, muy, muy grandes que se hacen ellos también los cachitos. ¿Qué peso se le calcula que tienen? Unas 40 libras más o menos, a detener, sí, que ya son pocos los animales que están por acá, ya están en peligro de detención a estos animalitos, ya no se les ve mucho, pronto se les veía más, pero ahora ya se les ve poco, pocos por acá, entonces, sí, 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 hace falta que algún ministerio sea a cargo de esto y que en verdad empiecen a conservar esos animalitos porque ya son pocos y se van a extinguir en algún tiempo, vamos a llegar y que no vamos a poder ya ver, apreciar lo que nos da la madre naturaleza, lo que nos da los animales que tenemos acá, la fauna que tenemos acá en el Cantón Girón. Hubiera como hacerles reproducir y para que vaya habiendo poco, váyase multiplicando poco a poco. Por aquí la gente tiene bastante, pero entonces le saben seguir, le saben cazar, hemos encontrado a veces solo pedacitos de los animales, ya los saben comer y todo eso, los animalitos de estos que están siendo ya extinguidos prácticamente aquí por la acción del hombre también. Si no hubiera, se pusieron en la producción de animales, sabe que mucha gente van y le cazan, como digamos tantos animales como los venados también. Proceder a que el personal especializado en medio ambiente proceda a llevarlo y a su vez ponerlo en su hábitat que es realmente donde deben estar ellos. Ya.